El gimnasio ubicado sobre la 2 poniente entre la 5 y la 7 norte, incumple el decreto que prohíbe su apertura y a escondidas, permite la entrada a los socios para que realicen actividad física. Este joven quien permanece afuera durante gran parte de la mañana para espiar, ya sea de pie o sentado, visualiza a posibles socios y abre la puerta para que puedan ingresar. En esta primera escena se muestra como a lo lejos, observa a una clienta, se pone de pie, se busca las llaves en las bolsas del pantalón y de manera disimulada se dirige hacia la puerta para que la mujer que porta ropa deportiva y bolso gris ingrese al gimnasio. Esta acción la realiza una y otra vez, socios entran y salen del inmueble, algunos no portan cubrebocas y tampoco respetan la sana distancia, por el contrario, se despiden de mano o de beso en la mejilla. La indicación es clara, ni este ni otro gimnasio en Puebla pueden abrir sus puertas para evitar contagios de COVID-19.